hola gente que tal bueno ahora que mi tamagotchi mix ya no es un bebé os voy a enseñar las opciones que nos pude enseñar previamente por no poder acceder a ella siendo un bebé y de paso haremos un breve repaso en la báscula teníamos si recordáis primero las características nuestro nombre el nombre de nuestro criaturilla y el sexo luego tenemos el medidor de felicidad de comida generación supongo que es peso y el dinero que tenemos en este segundo teníamos si recordáis para cambiar la hora luego para subir o bajar el brillo la intensidad del brillo de la pantalla con o sin sonido y a medida que vamos descubriendo las localidades secretas se nos añaden banners veis ahora por ejemplo ha cambiado el banner que salía en el menú este es el de rainbow hills ahora os explicaré cómo se consiguen los las destinaciones y esas cosas bueno en para comer ahora podemos observar que ha cambiado la comida ya que contamos con un adulto y si quisiéramos comer fuera os lo enseño todo y que en estos momentos creo que mi tamagotchi no tiene hambre pero en ocasiones normalmente nos acompaña otro tamagotchi a comer desde que desde que estoy jugando con él es la primera vez que va a comer solo normalmente siempre viene otra persona que se sienta al otro lado y bueno aquí tenemos lo que sería comidas y en el siguiente punto serían las chucherías yo me estoy hartando de comer de estos cuando tiene hambre para poder desbloquear la localización llamado berry hills que te tienes que comer diez o más de estos con tal de desbloquearla bueno el siguiente paso ya teníamos el lavabo ya ya lo conocéis esto era para la conectividad aquí teníamos la generogeía o la historia de nuestro tamagotchi que está nuestra primera generación ella solita de momento no tiene familia no ha tenido descendencia pareja y tal y luego salimos tenemos primero lo que es nuestro tamadepa local y si le damos vemos que tiene diferentes opciones en estas tenemos wallpapers este es el original luego os explicaré por qué he cambiado el mío luego tenemos pues como siempre diferentes tipos de juguetes y luego diferentes tipos de complementos para la cabeza y supongo que cuando sea un poco más grande y me dejen poner vestidos esto debe ser los vestidos la otra opción que tenemos en el tamadepa es la segunda opción que es la de los juegos cuando empezamos el tamagotchi contamos con dos juegos de inicio los cuales os voy a enseñar ahora el primero es un arco iris que nosotros tenemos que memorizar los colores que lo componen componen vemos que aquí hay varios algunos son combinaciones de estos tres y otros son estos tres directamente y cuando desaparece un color como en este caso que ha desaparecido el violeta pues tenemos que juntar dos apretamos una vez en cada uno ha desaparecido el verde se hace con azul y con amarillo con éste nos movemos y con el de éste con el otro seleccionamos ahora es el rojo cuando sean colores que no tenemos que combinar lo tenemos que apretar dos veces como por ejemplo ahora el azul dos veces cuando sea combinación que éste era morado pues lo hacemos con azul y rojo una vez para cada uno y tenemos que hacer el color antes que el arco iris no desaparezca este era amarillo uno y dos que es un color que no es compuesto el rojo uno y dos colores simples recordad dos veces colores elaborados uno dos y para conseguir el máximo aquí era el azul no sé es que no mire no era el verde bueno para conseguir la máxima puntuación tenemos que hacer 10 entonces conseguimos 200 monedas bueno este de cazar estrellas es un poquito complicado él y yo no nos aclaramos caen estrellas y ufos y cuando el personaje te dice coger tienes que apretar el botón a o b b para la derecha a para la izquierda sólo cuando él llega lo de coger según hacia el lado y teóricamente cuando estás a punto de coger un ufo tienes que hacer lo mismo pero apretando el botón dos veces para que lo esquive yo de momento tengo muy mala suerte con este juego que todo el mundo dice que es súper simple y yo mientras me caigan solo estrellas sí pero cuando me empiezan a caer los ufos pues con el pánico si se va no pasa nada y hasta ahí domino veis ya la cara tendría que haber apretado dos veces pero siempre y si cogemos 10 estrellas llegamos al máximo de puntuación que son 200 otra opción que tenemos aparte de alta madepa es la segunda opción que es ir a nuestro parque cercano donde como veis podemos encontrarnos con otros personajes y hablar es muy importante lo de irse relacionando con con otros personajes en este caso son dos mujeres porque el mío es una una chica también y con mujeres pues puedes tener diferentes relaciones de amistad desde básica mejores amigos del mundo y con chicos puedes tener amigos pasión amor y es muy importante tener esas relaciones altas porque en este tamagotchi el tema de casarse es diferente o sea tenemos que ir hablando con varios personajes y recordar en qué localización está alguien nos gusta entonces tenemos la opción de comprar dos tipos diferentes de anillos de pedida uno que vale 500 y otro que vale 5000 obviamente contra más caro más posibilidades tenemos de que diga que sí pero es importante ver el grado de amistad que hay entre estos dos personajes me hay una especie de adivina que nos dice si hay buen feeling entre los dos ya os lo enseñaré también y la otra opción que había también aquí es esta que no sé por qué no me deja ir supongo que es el parque que se debe poder ir solo de mañana os lo digo por el tema de los dos soles debe estar cerrado por la tarde entonces bueno cuando nosotros empezamos el juego cuando venimos aquí al trencito sólo tenemos activa la primera opción que esta mata aún luego os explico cómo desactivar o sea activar algunas de las otras localizaciones aquí nos está preguntando si nos queremos llevar un juguete la primera opción es si la segunda es no entonces si le clicamos y nos abre los diferentes juguetes que tenemos y nada si lo seleccionamos es simplemente que nos lo llevamos con nosotros allá donde vamos por ejemplo si vamos al al parque y nos encontramos con por ejemplo me encanta mamiche pues lo que haremos ahora es jugar con el juguete si no lo llevase lo que haría sería hablar como ha hecho en el anterior en su casa que se han puesto a hablar la verdad es que las animaciones están geniales y el hecho que han hecho el tema de la profundidad que era algo que a mí siempre me chocaba de los veas planos a los tamagotchis y realmente una cosa tan tan chorra el hecho de darle profundidad a la pantalla para mí hace que mejore muchísimo igual que el tema este de que los menús estén escondidos bueno os enseño otras cosas ahora no hace falta que nos riemos un juguete pues vamos a la siguiente opción que es un tamadepa también pero es como si el otro era el del pueblo este es como el de la ciudad y tiene muchísima más variedad vemos que tenemos diferentes comidas para para llevar algunas comidas que depende y bebidas que cuando te las comes te cambia el el color del personaje dura como unas 24 horas ahora mismo no recuerdo cuáles eran luego tenemos diferentes tipos de juguetes quizás hay algunos que en el otro no estén y luego diferentes accesorios y la tercera opción es el laboratorio de genética que bien bien no sé qué es lo que se haría quizás cuando es un adulto lo que te dicen es diferente y la última opción si recordáis me salía en gris quizás es sólo para acceder cuando eres adulto me refería a esta opción de aquí que no como veis no me deja acceder bueno el tema de las localizaciones aquí tenemos flower hills creo que se llama para conseguir desbloquear esta localización lo que tenemos que hacer es venir después de haber conseguido dinero jugando a los juegos y tal venimos a nuestro tama de pa básico decirlo de alguna manera y entonces en el primero que es ir a la tienda en primera opción que son los fondos de pantalla este es con el que se empieza el juego y lo que tenemos que hacer es escoger el de las flores que es este que yo tengo puesto vale como unas 1500 monedas y al instante de ponerlo lo que hace es desbloquear esta ciudad de las flores si nos queremos llevar un juguete porque no en cada localización en los diferentes parques nos encontramos a diferentes personajes que son propios de del parque de la localidad en la que estamos el chico mariposa es lógico que esté en el parque de las flores claro mira qué bonito como saltamos otra localización que tenemos es un tamadepa propio de este lugar donde podemos encontrar diferentes accesorios de plantas aquí encontraremos también lo que son las semillas estas que valen 200 euros es las compramos y luego las plantamos en un día despejado y nos abrirá el acceso a otra localización que es rainbow hills que ya os lo enseñaré luego y bueno aquí tenemos más objetos para la cabeza y todas estas cosas la tercera localización que tenemos es esta especie de predicción sobre si nos vamos a llevar bien o enamorar con cierto personaje la verdad es que la manera de predecir que tiene ya veréis tú que es muy aguda por ejemplo con Mamechi después os enseñaré dónde están las diferentes amistades que tenemos aquí tenemos lo de los grados me llevo mejor con con las chicas mirad cuántos de esto es por ejemplo funciona igual con chico o chica no sé si se pueden casar personajes del mismo sexo que estaría bien pero no creo debe ser que no sé si se llevan bien amistosamente o algo el caso es que quizás esto funcione de modo más fidedigno cuando vengas con un personaje adulto a lo mejor te está diciendo que yo que sé te vayas al campo sobre lo que os he dicho antes de en el sitio este de las flores comprar las semillas lo que se tiene que hacer para para desbloquear la localización esta de Rainbow Hills es salir aquí al patio apretando el botón B y entonces seleccionar el baúl y usar las semillas y entonces lo que hace es desbloquearse una nueva localización recordad hacerlo cuando el tiempo esté despejado que sea un cielo azul y esas cosas y la localización que se abre es esta de aquí me llevo juguetes nuevamente veis que es más allá del arco iris aquí nos encontramos nuevamente en el parque personajes típicos de esta localidad ya sabéis que podemos llevarnos o no el juguete dependiendo me encanta como como brilla el fondo la verdad es que encuentro que es un diseño muy bonito el de este Tamagotchi han dicho mucha gente que se ha quejado porque no les gustan que parecen muy cutres pero la verdad es que a mí me tiene enamorada la verdad creo que es un digno competidor para el PE si es que no lo ha superado y mirad que es difícil porque como he dicho en otras ocasiones a mí el for you no es que me guste ni el for you plus tampoco pero muy sosos y muy aburridos bueno ahora no nos queremos llevar juguetes la siguiente opción que tenemos es el tamadepa de las nubes donde tenemos diferentes comidas típicas de nubes no por decirlo de alguna manera los juguetes de siempre con posiblemente alguna novedad como la nube esa que acaba de pasar y luego diferentes accesorios hay localidades que cuando las desbloqueamos como es el caso de esta nos aparece otro minijuego al que poder jugar en este caso lo que tenemos que hacer es apartar a la chiquilla de abajo de los rayos que van a caer como sencillo a la derecha y a la izquierda que esos dos sádicos la quieren ahí rascar y yo cara de galleta intento salvarla es que mi personaje es una especie de cara de galleta con cruce del dibujo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños el de palos bueno no me tendría que haber caído la cabeza pero vaya el máximo dinero que podemos conseguir son 200 monedas que la verdad está muy bien bueno luego hay otras localizaciones como por ejemplo Berry Town que se desbloquea bebiéndonos en el restaurante 10 o más de esos berries que os había enseñado veis como siempre va acompañada la otra vez era autista para desbloquear Berry Town como iba diciendo serían consumir 10 o más de este pero la pobre mía está ya muy harta luego hay una localización que es de de sirenas que se consigue conectando el tamagotchi a otros dos tamagotchis o sea tiene que conectarse tres diferentes tamagotchis lo que se puede hacer es obviamente el que tengamos más avanzado no pero por ejemplo si tenemos otro que no está tan avanzado podemos encenderlo, conectarlos, reiniciarlo, conectarlos, reiniciarlo, conectarlos y así cada vez que reiniciemos le cambia la IP y el primero lo reconocerá como si fueran tres tamagotchis distintos luego cuando se tiene esta localidad de las sirenas que creo que... sí, no cuando se tiene la localidad de las sirenas hay una cosa que la compramos y que al comerla desbloquea otra de las localizaciones que ahora no me acuerdo como se llamaba pero que además tiene otro juego que pasará pues que el siguiente tamagotchi que tengamos y solo tenemos dos, lo que no haremos es reiniciar el que tengamos más avanzado no tendrá el sitio de las sirenas y no podemos conectarlo con dos diferentes pero lo que sí que tendrá es que este podrá comprar este ítem que se come pasárselo con la conectividad y podrán desbloquear el siguiente tamagotchi la localización esta que os digo que se abre comiéndose no sé qué del lugar de las sirenas y que tiene un nuevo juego no sé qué de aquello de las sirenas tengo unas maneras yo de explicarme luego pues aquí en el baúl ya os había explicado que tenemos los diferentes juguetes y cosas que vayamos comprando la aspiradora para limpiar nos hacía falta que os lo enseñase que os lo había enseñado antes y bueno os pongo que cuando vayamos consiguiendo ropa y otras cosas también para el baúl supongo, no tengo muy claro donde irán en este pero diría yo que irán en el baúl luego en este libro tenemos como opción que me permite acceder lo que os decía Mameche es un chico, nuestro nivel de amistad es este de aquí este personaje aún no lo he conocido, no he ido al lugar donde se encuentra como podemos ver hay diferentes grados este personaje pues tenemos más amistad llega hasta el verde este también estaba en el verde y así, es importante porque después podemos según el personaje que queramos casarnos pues visitamos más un lugar u otro y bueno aquí es lo de las medicinas la verdad es que es un tamagotchi muy curioso a veces cuando aprietas el botón sale esta animación a mi me gusta mucho que juega al escondite también decir que el tema este de que lo de los matrimonios sea escogiendo nosotros el que queremos bueno el personaje que nos gustaría es porque el mix como su nombre indica antes siempre tú juntabas a un chico y una chica y siempre salían los mismos toddlers y los mismos adolescentes y los mismos adultos según unos miskers y todo eso ahora lo que hacen es que lo que al llamarse mix por ejemplo yo que sé si yo cojo y decido casarme yo que sé lo voy a inventar un poco pero seguramente ya lo sabéis pero si decido casarme con este que es un mono pues a lo mejor se unen los dos y sale o yo que sé si lo caso con este a lo mejor el hijo tiene alas y la cabeza de la madre el cuerpo del padre son cosas así la verdad es que es muy muy interesante por eso también cuenta con la opción esta del libro de familia para ver las generaciones este se casa con tal y el hijo es así porque también los nietos pueden salir con características de los abuelos la verdad es que de momento jugabilidad y todo eso me está pareciendo un tamagotchi muy muy chulo la verdad ya os digo mi favorito era el pet había sido intocable porque además con el tema de los de los pears pues tenías más personajes y más cosas pero este me está encantando bueno gente gracias por verme chao